Imagínate Imagínate Comienzas a sorprenderte Imagínate Comienzas a alegrarte de haber nacido Imagínate Es algo inimaginable Imagínate Es algo que no comprende Imagínate Es algo que te sorprende Imagínate Es algo inigualable Imagínate Ni una víctima en carretera Imagínate Nadie murió asesinado Imagínate Parece que esta vez es la primera Imagínate Parece que al fin el mundo está arreglado Tal vez Te vas feliz a la cama esa noche Al fin renace la alegría Pero llega otra mañana Y se acabó la alegría Vuelta a la rutina Todo pasa Este mundo es una ruina Imagínate Extrañando te vas al periódico Imagínate Todo es belleza Todo positivo Imagínate Comienzas a sorprenderte Imagínate Comienzas a alegrarte de haber nacido Imagínate Es algo inimaginable Imagínate Es algo que no comprende Imagínate Es algo que te sorprende Imagínate Es algo inigualable Imagínate Ni una víctima en carretera Imagínate Nadie murió asesinado Imagínate Parece que esta vez es la primera Imagínate Parece que al fin el mundo está arreglado Tal vez Tal vez Te vas feliz A la cama esa noche Al fin renace la alegría Pero llega otra mañana Y se acabó la alegría Vuelta a la rutina Todo pasa Este mundo es una ruina 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 Una ruina Una ruina